Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nos encontramos nuevamente en este espacio de Torá para compartir un poco acerca de la tradición judía. La Parayá de la Semana, Parayá Pinchaz, nos cuenta acerca de un episodio que, conocido no por muchos, no es un episodio muy relevante en lo que es el relato bíblico, es un espacio en sí mismo. Es la historia de las hijas de Tzlovhad, un hombre que murió en el camino al desierto, que dejó cinco hijas, las cuales van hacia Moshe y le hacen una consulta. Y le dicen que su padre murió en el desierto justamente y no dejó ningún hijo varón para que pueda tener la herencia de su padre. La pregunta de ellas era, ¿qué hacemos nosotros? Ya que hasta ese momento no existía ninguna ley que amparara y que permitiera a las mujeres hebreas recibir la herencia de su padre. En ese momento Moshe se consulta con su grupo de ancianos y lo que deciden es, a partir de ese momento, permitir que la mujer, en el caso de no tener ningún hermano varón, que las hijas mujeres puedan recibir la herencia de su padre. Y el padre, en este caso, en Tzlovhad, se refería obviamente a territorios y cosas materiales. Lo interesante de este caso son dos cosas. En primer lugar, el reconocimiento al rol de la mujer y a su figura ya en tiempos bíblicos. No es el único caso que tenemos en la Torá, pero al menos en la parada ya nos enseña este caso puntual de las mujeres. Y en segundo lugar, la posibilidad, diría yo en realidad, la situación a través de la cual vemos que la ley siempre busca responder a las problemáticas del tiempo presente. No había una ley en ese momento que destacara o que renombrara a las mujeres como poseedoras del derecho de tener su tierra. Se presenta un problema y la ley responde a la realidad. Es decir, que la ley judía es una ley que busca que vivamos con ella. Que busca responder a un origen y a un pasado y a una tradición. Jamás alejarse de ella, pero al mismo tiempo tener la posibilidad, tener la capacidad de responder siempre a la problemática del día a día. Para que la Torá sea Torat Haim, Torá de vida. Para que podamos vivir con ella a partir de ella y a través de ella. Chau, chalón.